Tengo todo lo que necesito y más, cuando tú estás aquí me iluminas Como un rayo de luz empiezas a brillar, en medio de toda mi oscuridad Por ti mi corazón late y no se detendrá, vivo la dulce vida Y como una linterna tú me iluminarás, en medio de toda mi oscuridad Tú me iluminas, tú me iluminas, tú me iluminas Tras de la cima yo, mi sombra deje atrás, son llueves sin cesar y brillo sin parar Si en mi camino estás, si tú estás, si tú estás